Hola, te vamos a contar la historia de la escuela técnica. A continuación. Siguiendo el modelo de instituciones alemanas y francesas, las escuelas industriales tenían como fin la formación de técnicos. Para el ingreso era necesario haber completado la escolaridad primaria y el plan de estudios se extendía a 6 o 7 años. Las materias estaban centradas en las disciplinas científico-técnicas y las horas de aprendizaje en el taller constituían el 25% del total. Algunos de los títulos que se podían obtener eran los de técnico en mecánica, en electricidad, en química y en construcciones civiles o navales. En el periodo de entreguerra en la Argentina, vinculado con la modernización, con los cambios contextuales, con el avance tecnológico, comienza a desarrollarse la expansión de la educación para el trabajo. Mientras en el sistema escolar, en el sistema oficial, la educación para el trabajo, la formación técnica, queda relegada, quedan los bordes, no es importante. La propia sociedad civil, la propia cultura argentina empieza a desarrollarla. Aparece la idea del inventor, del sabio, aquel que vincula oficios con creatividad, cierto uso profano de la técnica, la aparición de revistas de difusión masiva como mecánica popular, que empieza a editarse tempranamente, como lupín, donde los saberes de la técnica, los saberes del trabajo circulan. Ocupan un lugar subordinado, en cierta forma lo aceptan, en las asociaciones, en clubes de barrio, en pequeñas academias, pero empiezan a mover el avispero del desarrollo cultural argentino. A partir de 1946, el peronismo generó mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El fomento a la industria nacional trajo aparejada la generación de nuevas fuentes de trabajo, lo que hizo necesaria la formación de personal para resolver una gran variedad de tareas. En 1953, se inauguró la Universidad Obrera Nacional, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. El objetivo era integrar en el sistema educativo a sectores excluidos, junto con las necesidades de la industria nacional.